Campo Elías Guerra Naranjo es un futbolista guarandeño que desarrolló su carrera deportiva durante cinco décadas. Tiene grandes dotes futbolísticos, entre ellos destacan su visión de juego, el control del balón y su enorme capacidad para armar el equipo. Yo estudié en la escuela Gustavo Lemos, también desde ahí junto con mi hermano ya desde tempranas edad ya fuimos seleccionados de la escuela, en el Baby Fútbol, en la escuela Gustavo Lemos donde nuestro entrenador y maestro fue Don Pinado Eduardo Vázquez. De ahí pasamos al colegio Pedro Carbo, que por supuesto también fuimos seleccionados de nuestro querido colegio. Sus inicios en el Rey de los Deportes se remontan desde temprana edad. Su padre un reconocido jugador bolivarense, un espejo que le impulsó a que se apasione por la número 5. Mi papá también es jugador de fútbol, integrante también del club tradicional Huracán y también seleccionado de la provincia. Yo desde pequeñito iba a verle jugar a mi papá, yo prácticamente le llevaba el maletín a mi papá. Entonces de ahí nace ese amor por este bello deporte que es el futbol. Fiel hincha del Deportivo Quito es el equipo de sus amores. Aún recuerda con cierta nostalgia y admiración a sus entrenadores que fueron un pilar fundamental y guías en esta carrera futbolística. En la escuela Don Eduardo Vázquez, en el colegio licenciado Lucho Villafuerte. De ahí tuve entrenadores como Don Segundo Caicedo, que también colaboraba a mi perfeccionamiento. Y por supuesto, esa gloria del fútbol mundial, que fue Moacir Pinto seleccionado del Brasil, campeón mundial de Brasil. Jugó en varios equipos de la localidad y cantones de la provincia de Bolívar. El gramado de los estadios fueron testigos de su habilidad y capacidad goleadora. En cada uno de ellos dejó gratos recuerdos. Mi posición era del número 10 siempre. Yo jugaba del número 10, armador, el armador del equipo. Por mi habilidad, pues no con la pelota, que era difícil quitarme la pelota. Campo Elias Guerra proviene de una familia futbolística por excelencia. Su hermano Javier fue compañero en algunos equipos. Y en la selección de Bolívar fue donde brillaron y alcanzaron destacados triunfos que marcaron su vida. Yo tuve la oportunidad de jugar en algunos equipos. Inclusive ya con contrato hecho, ya tenía un contrato hecho. Tuve oportunidad de jugar en Deportivo Quito. Tuve oportunidad de jugar en Aucas. Y por supuesto en Técnico Universitario, que ya tuve contrato hecho. Pero circunstancias que se dieron a último momento no se pudo. Ya retirado en el plano profesional como futbolista, está dedicado a la docencia educativa. Pero se da tiempo para dar consejos útiles a los jóvenes que incursionan en el deporte que consideren favorito. Que la práctica del deporte es lo más hermoso que puede tener un ser humano. Le libera de todo vicio, de todo mal hábito. Entonces, a las niñas, juventud, dedicarse al deporte, cualquier deporte, que lo practiquen. Y mucho mejor si es del fútbol. Es una belleza jugar fútbol. Demostrar sus habilidades. El fútbol le ha dado grandes satisfacciones para desarrollarse como deportista y ser un jugador para ser recordado en la historia del palompié bolivarense. Como se dice, yo no le hice quedar mal a mi papá. Le hice quedar bien donde yo jugué. Le hice quedar bien a él. Y por supuesto salieron los retoños, ¿no? Mi hijo, mis sobrinos. Y por supuesto ya tengo dos nietitos también que ya están entrando a la pelota. O sea, es una gran alegría de que todos en familia sigamos esa inclinación por el deporte y por supuesto por el fútbol. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Píctor Hugo Poma para Guaranda TV, Canal 25.